Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BME Informática hoy con la lección número 18 del curso de Excel 2016 desde cero bien en el vídeo anterior vimos la función buscar v y hoy vamos a ver la buscar h que es muy parecido bien nos vamos a meter a excel y como siempre yo tengo un ejemplo que les voy a dejar en la descripción del vídeo por si le quieren hacer bien en este caso yo tengo casi el mismo ejemplo que antes pero la diferencia es que yo aquí tengo como ven en la misma tabla con código artículo y precio del vídeo anterior pero en tener en vez de tenerla en vertical la tengo en horizontal por eso voy a usar la función buscar h que es de lo que se trata buscar en horizontal y luego tengo la factura donde yo tendría que ir rellenando que lo que yo quiero es que al usar este código automáticamente él me devuelva a la camiseta que corresponde y al precio que corresponde bien vamos a ir haciéndolo entonces me pongo aquí en producto me voy por fx y voy a buscar la función buscar h como no la tengo ahí me voy a todo le doy a la b y vamos a buscar por aquí buscar h vamos a ver un poquito más abajo ahí la tengo ya buscar h le digo aceptar y realmente es muy parecido a lo que hacíamos en el vídeo anterior bien tenemos valor buscado pues el que tenemos a la izquierda lo marco matriz buscar en me voy a la otra hoja y selecciono todo como hacíamos en él en el vídeo anterior y lo voy a fijar le voy a dar f4 para que no se salga de ese rango indicador de filas en el otro era indicador de columnas pues en mi caso quiero la 2 esta sería la 1 y esta sería la 2 le pongo 2 y como vimos al final del otro vídeo aquí le vamos a poner falso para que no nos salga ningún código que no tengamos le damos a aceptar y tiramos para abajo y como ven pues ya lo tengo entonces ahora si yo quiero hacer el precio pues lo único que tengo que hacer es repetir toda la función o puedo hacer como les enseñe en el vídeo anterior selecciono todo el código de la fórmula y lo voy a pegar aquí y en este caso voy a cambiar la columna 2 por la columna 3 le doy al enter y ya lo tengo tiro para abajo y ya lo tendríamos aquí pondríamos algunas unidades de lo que hemos vendido y vamos a ver así aquí tenis tengo un pequeño problema que se ve que en esas casillas tenía puesto un tanto por ciento entonces lo que voy a hacer es quitarle tipo tanto por ciento le digo general y lo voy a volver a escribir entonces aquí tendría 1 2 3 lo que fuera así bien y finalmente puedes hacer el total por las unidades entonces el precio por las unidades le daríamos aquí y tiraríamos para abajo y ya lo tendríamos como como ven la función es idéntica a la de buscar v con la diferencia de que los datos de los que partimos están en filas en vez de en columnas muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me gustaría también que compartieran el vídeo en sus redes sociales con sus amistades y de esa manera pues van a llegar estos conocimientos a más gente además me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la buhardilla de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana